Te amo y no lo niego, te extraño y tú lo sabes Enredado en recuerdos los que tú aquí dejaste Miro tu silueta y hasta escucho tu voz No gano nada con voltear en zona, alucinación Alucino y pienso que estás aquí conmigo Mientras que el recuerdo me está comiendo vivo Es que existen notas que no pudiste leer Existen rosas que porque te fuiste yo no te las entregue Hay besos y abrazos que tenía yo para ti Pero ya no estás y esos nunca te los di Mientras que yo escribo estas letras en mi cuaderno Todas se revolven y escriben tu nombre completo A veces miro al cielo que el señor se apiade de mí Que mire mi tristeza como lloro yo por ti Que mande mi final pa' no quitarme yo la vida Me pongo una soga al cuello y la abrigo pensando en ti Tengo muchas cartas que no las leíste Te hice muchos versos que no los oíste Y ahora no te tengo, tú ya te me fuiste Todo lo que tenía lo tiré porque pa' ti lo hice Tengo muchas cartas que no las leíste Te hice muchos versos que no los oíste Y ahora no te tengo, tú ya te me fuiste Todo lo que tenía lo tiré porque pa' ti lo hice Y sigo que esperándote en el mismo lugar Donde me dejaste, donde me hiciste llorar Quisiera yo olvidar, quisiera no recordar Sacarte de mi mente y no volverme a enamorar Ya no quiero yo creer en historias de amor Ya no quiero recordar lo que iba entre tú y yo Quisiera yo sacarte de mi mente pa' siempre Borrarte de mi alma y en mis sueños ya no verte Borrarte de mi historia ya no estás de mi presente Y hacerme otro futuro donde ya no estoy presente Es que la verdad no sé qué es lo que hago aquí Pensándote, llorándote y muriéndome por ti Buscándote, extrañándote y no estás aquí Rogándote, implorándote, me muero yo sin ti Con estos pensamientos de suicidio Todo por no verte porque ya no estás conmigo Tengo muchas cartas que no las leíste Te hice muchos versos que no los oíste Y ahora no te tengo, tú ya te me fuiste Todo lo que tenía lo tiré porque pa' ti lo hice Tengo muchas cartas que no las leíste Te hice muchos versos que no los oíste Y ahora no te tengo, tú ya te me fuiste Todo lo que tenía lo tiré porque pa' ti lo hice Mi cara inclinada mirando mi cuaderno Escribo yo mis letras, lo que yo siento Al final no sé qué va a pasar ya con mi vida Si ahora ya no está la luz que me ilumina Y solo me pregunto en qué fallé ¿Por qué te me fuiste? No te puedo ver Buscando yo respuesta en mi mundo musical Lleno de palabras y tristezas que las hago yo rimar Lleno de palabras y tristezas que las hago yo rimar Lleno de palabras y tristezas que las hago yo rimar Lleno de palabras y tristezas que las hago yo rimar Lleno de palabras y tristezas que las hago yo rimar ¡Es mi raíz de que las hago yo rimar! ¡Es mi raíz de que las hago yo rimar! ¡Es mi raíz de que las hago yo rimar! ¡ Поц commissionas y detezas que las hago yo rimar! 21 Gracias.